Móner, a la pastrina, eres vibración de sonatina, pasional. Abel Artito Valdés es de esos artistas para los que habitualmente nos ponemos de pie cuando lo presentamos. Nació y murió en La Habana. Tenía una predilección innata por el danzón y había comenzado a estudiar solfeo, teoría musical y flauta desde niño. También estudió violín y se decidió por el contrabajo porque era el instrumento preferido de su padre. Integraba la orquesta Hermanos Contreras cuando lanzó al mundo el danzón Almendra, sin ningún parecido a lo que ya existía, revolucionando el danzón a nivel mundial, marcando la diferencia con otros que fusionaban trozos de melodías foráneas como zarzuela, obras sinfónicas o marchas musicales. Formó su propia orquesta, integrando a los mejores músicos del momento en sus especialidades e invitando a tocar con ellos a las figuras más fulgurantes de Cuba. La orquesta Almendra se mantuvo 15 años realizando giras y programas de radio. Sin embargo, su punto débil fue su salud. Y eso hizo que a los 47 años, de manera prematura, falleciera, siendo considerado uno de los danzoneros mayores de Cuba. La orquesta Almendra se es lejos de Novia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.